El joven Miguel de los Santos Hernández de 28 años falleció en la celda de la policía en el municipio de Esperanza luego de estar recluido desde el pasado sábado cuando recibió un disparo en el glúteo. Sus familiares piden que se investigue el caso y critican el hecho de que el mismo no fuera llevado a recibir atenciones médicas. Eduard Peña nos cuenta. Efectivamente, tal como ustedes adelantan, Miguel de los Santos Hernández de 28 años se encontraba retenido en este recinto policial desde el pasado sábado luego de recibir impactos de bala en el glúteo. Los familiares no creen la versión policial de que había fallecido de un infarto. A él le dispararon el sábado en la noche, como a las 12 de la noche, que ahí venía para su casa, por ahí por el cruce. De una vez lo agarraron, le dien un tiro en la narga. Por detrás yo le dispararon, ellos lo mandan a parar. Como había un pleito donde juega andado, había un pleito grandísimo, él no se paró. Entonces la policía le disparó. Un tiro que le di en ahí. Un tiro. No, yo no sé. Desde el sábado ahí. Y no lo llevan al médico, lo llevan al hospital. Y yo ayer cuando le traje la comida, le dije, vamos a llevarlo al médico y todo esto. Y no quisieron. De su lado, el procurador fiscal titular de Valverde, Nelson Rodríguez, expresó que las investigaciones avanzan para determinar las reales causas de la muerte de este recluso. Estamos investigando el caso todavía. Apareció muerto en la celda. Un preso se va a mandar a patología forense para determinar la causa de la muerte. Y estamos investigando para ver qué sucedió con ese ciudadano. No es de aquí. Todavía los familiares no se han comunicado. No sabemos de dónde son los familiares. Pero vamos a averiguar. Pero estamos investigando. De su lado, el representante de la Comisión de los Derechos Humanos en el municipio de Esperanza, el señor Fernando Hernández, pide a las autoridades que se investigue la real causa de la muerte y se castigue con el peso de la ley a los responsables. Nosotros lamentamos mucho esa pérdida humana porque definitivamente todos los seres humanos requieren atención en media cuando realmente lo necesiten. Sin importar que tengan un proceso pendiente. Es decir, el Ministerio Público tiene que autorizar para que lo puedan llevar a un médico, lo puedan hospitalizar. Y después que sus condiciones de salud estén estables, entonces enfrenta el proceso de lo cual se va a acusar de él de porte ilegal de armas, un chagón. Familiares y amigos de Miguel de los Santos Hernández, criticaron el hecho de que este no fuera atendido a tiempo y llevado a las emergencias del hospital a recibir atenciones médicas. Y lo trancaron aquí, no lo llevan al médico, nada. No lo llevan al médico, no, no lo llevaron. Hoy el muchacho amaneció muerto. No sé qué diagnóstico ellos estarán, hoy van a dar. Lo único que yo puedo decir es que ellos tenían que llevarlo al médico, porque por más delincuente que sea un agente, hay que dar detención médica y no se maladien. Eso es lo único que yo puedo decir. ¿Que no haya ningún delincuente? Pero aunque sea, puede ser delincuente más grande, y hay que dar la atención médica a un preso, hay que dársela. Nos pidió ayuda a mí ayer, que lo llevaran al médico, y le dije a los que estaban de encargado aquí en el cuartel, que nos dejaran salir, y dijeron que no quisieron. Él es enfermo. ¿Qué crees que pasa? Él es enfermo. Y puede hacer lo que sea, tienen que dar la atención médica. Es todo lo que tengo hasta el momento en cuanto a esta información. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.